La de arriba, no va a ser que por las dudas hagan todo lo contrario de lo que acabo de decir, que salgan por la parte de autoridades. Deberían salir por la parte de autoridades, por favor. Vienen de transporte, fíjate con los colectivos, por favor, para la parte de autoridades, por favor. Compañeros, soy artista. Alejandro me acaba de probar el micrófono. Les pido que estemos calmados. Vengamos a hacer todo para este momento. Se acaba de caer la grúa completamente. Chicos, este es el reflejo del gobierno que tenemos en Mendoza. Esto es una espalda, respeto, pero espere. Y ahora... ¡Uy, el corazón! ¡Mini! 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 ¡Mini me va a andar el viernes, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! La valija y la... Y un cosito que dice Puma La valija, la valija ¡Marcha! ¡Corre! ¡Marcha! ¡Guarda! ¡Guarda con el cable! ¡El cable! ¡El cable! ¡Galga! ¡Segas! ¡Galga! 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 Se termino de caer la grúa ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rompamos tooooooon! ¡Rompamos tooon! ¡Mini! ¡Mini! ¿Quieres romper todo? ¡Sí! ¡Tuleado! ¡Feli! ¡Tenemos tus cosas! Loco para mí ¡No va a ceder! ¡Muñado! ¡Mirá si está desaliendo por allá! ¡Abrele ahora! ¿Pero por qué dijo que estaba asegurada la grúa? ¡Se acaba de caer! ¡Abrele ahora! ¡Ven! 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 ¡Muchachos! ¡Vamos, seguid! ¡Vamos, seguid! ¡Vamos, seguid! ¡Dale, dale! ¡Ahí salimos! ¡Ahí salimos! ¡Tenemos nuestras cosas ahí! Eso es una mierda, me sostiene con ese peso. Por favor, chicos, la gente de la ambulancia, que hay algunos de los pisales compuestos, por favor. ¿Qué te parece, Claudia? ¡Deja el micrófono! ¿Qué te parece? ¡Sí! Alejandro, ¿o alguien quiere usted por favor por dónde puede bajar la gente de forma segura? Vamos a tomar un poco de agua. No, 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 no.